Se dio la pelea internacional Y ahí está la pelea internacional, señoras y señores Jordan Taife por Perú Representando a Bolivia, David Becerra ¡Vamos Perú! ¡Cómo vamos Bolivia! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! Chachallado lo vive Jordan Mira cómo, 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 Jordan También David Becerra no se queda atrás ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Ahí está! ¡Patada y puñete! Lanza la primera patada, señoras y señores David Becerra ¿Y cómo se protege Jordan? ¿Cómo se protege Jordan? ¡Vamos! Solamente el valiente queda de pie el macho ¡Claro, señoras y señores! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos Perú! ¡Vamos David Becerra! ¡Vamos Jordan Taife! ¡Vamos David Becerra! ¡No me ha quedado mal! ¡No me ha quedado mal! ¡Todo Potosí Bolivia te está viendo! ¡Todo Perú! ¡Jordan Taife te respalda! ¡Vamos David Becerra! ¡Vamos Jordan! ¡Jordan Taife ahí! ¡La pelea continúa! ¡Continúa! ¡Un poquito más! ¡Atrón los señores jueces! ¡Esto está que quema, señoras y señores! ¡Está que quema! ¡Pelea de candela! ¡Pelea internacional! ¡Pelea internacional! ¡Y ya se van preparando! ¡Chachalabra! ¡Sigue la pelea! ¡Sigue la pelea Alberto! ¡Sigue la pelea! ¡Ya se van preparando! ¡Se van Maris y Mendoza de Bolivia! ¡Y Chimita! ¡Bamán de Perú! ¡Se dan las manos! ¡Se dan las manos! ¡Buenos peleadores! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡No!